Los familiares de los pacientes que están en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, en la Sala de Unidad de Cuidados Intensivos, también tienen esa comodidad con la inauguración de esta sala de espera. ¡Aplausos! Con una inversión de un poco más de 850 mil córdobas. Esta área no existía en este hospital. Un área totalmente equipada, nueve citas de paquetes, donde tenemos 10 sillones reclinables, donde los familiares pueden descansar para esperar que le den alguna información. Tenemos un área donde los familiares también pueden bañarse, pueden cambiarse de ropa, un servicio higiénico, un lavamanos totalmente nuevo, un área totalmente climatizada, con cielo raso, piso nuevo, techo nuevo, ¿verdad? Donde ellos pueden descansar y donde pueden esperar la información. Los familiares de los pacientes se mostraron muy contentos con esta obra que les trae mucha tranquilidad. Y estamos en comodidad, estamos esperando una noticia. Y él está preocupado en que estemos cómodos nosotros como familia. Agradecido infinitamente con Dios, primeramente, con nuestro comandante, que siempre piensa en nosotros como familia. ¿Qué les puedo decir? Más que agradecerle infinitamente. Que a veces no tenemos para llevarlo a un hospital privado, pues ya que él está dando este servicio y que siempre siga ayudando. Y que el Señor me ayude para que él nos siga ayudando a nosotros y a los pacientes que se recuperen rápido en este lugar. Cada uno de los hospitales del país están siendo remodelados para brindar atención oportuna y eficaz a los pacientes y al mismo tiempo a los familiares de estos. Con imágenes de Ernesto Rizzo, este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.